Bueno, seguimos con la oración de Aito García Anésia, continuación de las preguntas. Bueno, lo primero es dar la honor a la Real Madrid y desearle lo mejor. Lo segundo es, este ha sido el mejor arbitraje de los tres últimos que hemos tenido en los enfrentamientos Real Madrid-Gran Canaria. Y lo último, pues, en relación al partido, si hay alguna pregunta ha sido expuesto, pero estoy más ya situado en la post-temporada que no en el post-partido. Y lo último, felicitar a los jugadores porque yo creo que han demostrado que independientemente de ganar o no ganar, pues han estado haciendo lo máximo y eso es muy importante. Y en ese sentido, pues, estoy muy contento porque ese máximo, cerca de ese máximo, hemos estado toda la temporada. ¿Ha dicho el mejor arbitraje? ¿Pero ha sido bueno el arbitraje? Sí, este ha sido el mejor de los tres últimos que hemos tenido. Lo digo porque normalmente, pues, no solemos hacer declaraciones de los arbitrajes, pero claro, la gente tiene que darse cuenta de lo que ha pasado antes, ¿no? Y entonces no quiero discutir ninguno en particular, pero este, que lo habéis visto vosotros en directo, ha sido el mejor, con diferencia de los tres últimos. Pero, a mí no me interesa para nada ya mantener ningún tipo de polémica, simplemente que este hecho quede constatado cuál es mi opinión al respecto. Como ha llegado el equipo a este play-off, no se lo puede pedir mucho más a los jugadores, por todas las dificultades físicas que se han encontrado. ¿No va contento? ¿No lo refiero? Yo creo, que tengo aquí apuntado un poco, que la temporada ha sido excelente. Creo que, bueno, al principio cuando yo entraba, pues tenía un poco de temor con dos cosas. Una, con que fuese la primera temporada que jugábamos en el Gran Canaria de Arena, teniendo en cuenta que la presión que sentía el equipo rival cuando se iba al CID, pues era muy grande, y aquí pensaba que no podía ser igual, desde luego no ha sido igual, pero ese temor en parte, pues queda disipado por el apoyo que el público nos ha brindado. Pero yo tenía mucho ese miedo, porque, claro, una gran parte de todo lo que representa al Gran Canaria en todas las competiciones, pues es tener un campo muy fuerte. Entonces, el estar en un campo tan grande, y no hablo solamente por el pasado, hablo también por el futuro, pues hace difícil el mantener una presión, y una presión que ayude a nuestros jugadores a estar a este nivel. Entonces, el segundo temor que tenía era jugar la EuroCup. Y, entonces, pues, afortunadamente en cuanto a resultados me equivoqué, pero no en cuanto a lo que ha representado una temporada muy difícil, sin casi entrenar, y aquí pues tengo que agradecer a los jugadores, a mí me hubiese gustado que hubiesen progresado mucho más, pero, claro, en estas circunstancias es casi imposible. Entonces, su esfuerzo mental, sin repetir casi las cosas que podían aprender, pues ha sido enorme, porque, ahora os diré, hemos hecho, no sé, contándolos los viajes solamente desde que salimos, hasta que llegamos al hotel o al campo, que muchas veces vamos directamente a jugar, un número de horas impresionante. Sin contar las noches que hemos hecho fuera para enlazar, para ir a no sé dónde, sin contar todo eso, lo voy a decir exacto porque lo tengo aquí día, partido a partido, perdón, desplazamiento, desplazamiento, lo iba poniendo, y aquí tengo un listado, del cual me sale, pues, la suma de todo, de todo el desplazamiento de la temporada oficial, en dos semanas, cinco días, cinco horas y cuarenta y un minutos, cuatrocientas sesenta y un horas, casi cuatrocientas sesenta y dos horas viajando. La gente dice, ¿cuánto dura el vuelo? El vuelo dura porque tienes que esperar media hora, tres cuartos para meter las maletas, tienes que esperar para que venga las maletas, y todo eso es un desgaste físico, aparte de no poder entrenar, enorme. Entonces, pues, dentro de estas circunstancias, el haber podido hacer una temporada así, bueno, la verdad es que me hace sentirme satisfecho, porque, pues, hemos conseguido ganar treinta y nueve partidos de sesenta y uno, hemos llegado a la final de la Copa, a la fase final de la Copa, a la fase final de la Liga CB, y hemos jugado la final de la Euro Cup, eliminando, pues, a grandes equipos. Entonces, eso me hace estar muy satisfecho, pero esas reflexiones también quiero que queden plasmadas, ¿no? Lo que estoy explicando de la dificultad de los viajes y del mérito que tienes, sin habiendo entrenado poco, pues, haber estado donde hemos estado, sin hablar nada de las lesiones que hemos tenido, pues, muchas y muchas de ellas muy largas, ¿no? Sí. Aníctor, yo no sé si todas esas circunstancias de las que habla, todo ese cansancio acumulado, usted tiene un año más de contrato, pero le hacen meditarse tantos viajes y tanto cansancio añadido cumplir ese año de contrato. Bueno, yo, lógicamente, si lo firmo es porque estoy dispuesto a cumplirlo, claro. Y todo esto, pues, lo explico en el club, y yo doy mi opinión, y al final es el club, lógicamente, el que toma las decisiones y que yo respeto, como en este caso, que ni siquiera mencioné nada antes de empezar, pero ya estaba ahí expuesto. Y luego, claro, si hubiésemos sabido, cuando yo decía todo eso, que podíamos ser subcampeón del EuroCup, siguiendo con lo que ha hecho Gran Canaria otros años, que es clasificarse al playoff, clasificarse a la copa, y que íbamos a ser capaces de eliminar a uno de los mejores equipos italianos, al mejor equipo croata, a uno de los mejores equipos, o a dos, a los turcos, a un equipo de arriba ruso también, pues, realmente, pues, dice, bueno, pues, todo ese esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el futuro ya lo plantearemos, de acuerdo con lo que al público le parezca, pero mi opinión, que no di antes de empezar, específicamente para no mediatizar en todos estos temas, porque yo entendía, pues, que estando en el Gran Canaria de Arena por primera vez, pues, era importante ofrecer al público. Pero esto es un poco peligroso de cara al futuro, porque tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos para llegar a la península, y estamos mucho más lejos para llegar a Rusia, a Turquía, a donde nos toque, ¿no? Entonces, esto es una circunstancia que es así, y que hace muy difícil el compaginar, pues, las dos competiciones. Pero no estoy tratando de decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no sé lo que hay que hacer. Lo que estoy tratando de decir, y creo que queda claro, es que en esas circunstancias, el mérito de los jugadores y del equipo es excelente. El haber podido continuar en una línea, pues, como la que viene llevando el Gran Canaria en muchos años, con la dificultad añadida de ir muy adelante en la broca. Mirando, Ito, mirando al ACB solo, el octavo puesto es el que corresponde al Gran Canaria. Bueno, eso es como hemos quedado. Por ejemplo, pues, si miras la clasificación, verás que hemos quedado a dos victorias del cuarto, es decir, séptimo, sexto, quinto, cuarto, cuatro puestos más arriba, a dos victorias de ellos. Y, sin embargo, pues, si miras cuatro puestos más abajo, pues, hay tres victorias de diferencia, quiere decir que hemos quedado más arriba. Pero, bueno, estos ya son matices que no importan. Lo que es cierto es que en estas circunstancias hemos conseguido estar, y no solamente en las clasificaciones, sino también en el buen juego que el equipo ha desarrollado en muchas ocasiones. Y la progresión que han tenido muchos jugadores también durante el año, que no eran capaces al principio de hacer una cosa, y luego han sido capaces de hacer muchas más cosas. Y en este sentido, pues, estoy satisfecho. Vista su posición sobre la Eurocap y el equipo no está clasificado, si usted dependiera, ¿solicitaría una invasión? No, no. Yo, si de mí dependiera, haría lo que al club le pareciera oportuno. El club conoce mi opinión y ahora la conocéis vosotros. La conocí el año pasado también. Entonces, estoy perfectamente dispuesto a hacer lo que le parezca al club, y que eso pesará, como es lógico, la opinión del entrenador, pero eso no quiere decir que yo esté en contra radicalmente, ni mucho menos. Es decir, estoy expresando, pues, una opinión que yo tenía este año y las dificultades que hemos tenido para llevar a cabo una temporada meritoria. ¿La situación de que con tantos jugadores a punto de terminar el contrato y demás sí puede influir en su decisión? No, no, no. Yo no tengo ninguna decisión que tomar ahora. Mi decisión no existe. Yo creo que una cosa muy importante que alguna vez os he contado en distintas ruedas de prensa es que una de las virtudes del Gran Canaria ha sido la modestia del club y la modestia de su afición. Y muchas veces, pues, con un presupuesto pequeño y aquí, pues, a lo mejor no hay que confundir el presupuesto del club con lo que es el presupuesto del primer equipo, pues, no se puede estar pensando como si tuvieses un presupuesto que multiplica por 5 o por 10 el presupuesto que tiene Gran Canaria, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que las renovaciones habrá que hacerlas cuando se pueda y los fichajes habrá que hacerlos cuando se pueda. Y esa circunstancia es la que ha tenido Gran Canaria pues muchos años anteriores, que esperar al momento adecuado, cuando ahora, pues, este jugador que pensábamos en él no lo ha querido ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este lo podemos fichar nosotros y esa modestia también ha servido para que los jugadores se sientan muy cómodos aquí y sean capaces de dar lo que están dando porque han sabido durante años que haciendo eso el público se lo agradecía y la verdad es que es una gozada andar por cualquier parte de las palmas o de toda Gran Canaria y ver el sentimiento de cariño que tiene la afición hacia el club y eso el jugador lo nota mientras que en otros sitios pues quizá notan que por encima de todo está una exigencia ¿cómo es posible hacer esto? ¿cómo hacer lo otro? y yo creo que esos valores hay que conservarlos porque hay que darse cuenta que estamos muy lejos y que tenemos unas posibilidades determinadas y hablo en plural porque yo estoy incluido este año pero para el año siguiente y para el otro, para el otro pienso lo mismo es muy importante que la gente sea humilde y se dé cuenta del mérito que tiene desde aquí lejos con los presupuestos que podemos manejar estar haciendo lo que está haciendo Gran Canaria desde hace muchos años ¿Dentro de la satisfacción que está mostrando ¿se encuentran igual satisfechos con todos y cada uno de los jugadores como para repetir la temporada que viene con ellos? Bueno, no esto veremos porque aquí hay muchos temas de contractuales que no dominó al 100% y aquí ya lo decidirá el club y una cosa es también la actitud que puedan tener y otra cosa es ver si es conveniente en función de muchas cosas pues el que continúen a según qué precio o que no continúen y pueda entrar alguien mal pero en ese sentido también tengo que decir que los jugadores que se han incorporado pues han tenido también pues independientemente de que hayan jugado un poco mejor o un poco peor pero su integración en el equipo ha sido formidable y eso pues se debe también pues al que hay un buen ambiente en el vestuario y que los jugadores son capaces de acoger pues tanto a Sasu como a Alex como últimamente a Luca con menos tiempo y el futuro ya se verá no tengo nada pensado ¿no? Casi con toda seguridad habrá un cambio político en el tabildo que es el dueño del equipo ¿le han comentado alguna circunstancia? No, no, no un respeto absoluto por lo que tenga que suceder en el club y simplemente pues para opiniones técnicas yo opinaré para demás cosas no tengo que opinar nada Vale, gracias